Pues no Izquierda No cambies de línea Manténete ahí Estancia B Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto ¿Qué hace? ¿Qué hace? No cambies de línea Sigue en tu izquierda Libre Uff Va a ser ahora la procesión Uno que se va Pero he olvidado Algo en casa No sé ¿Está muerto? Oh, eso es hot, Laundra Especialmente en el tiempo de año Oh, mierda Incidentemente ¿Qué pasó? Hay mierda Todavía está muerto Estaba reventado ¿Está muerto? 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 No se va Naja, nosotros podemos ¿Está muerto? ¿Está muerto? Claro, es estamos ¿Está muerto? ¿Está muerto? Posición 2 Una vuelta más y coges podio En lado izquierdo Izquierda ya libre Tu tiempo de vuelta está empeorando Bonita pasada Sí, ahora el cabrón viene por más Está a la izquierda Sigue junto a ti Lado izquierdo libre Bye Bye Oh my god I'm so Saliendo bien Todo es realísimo la verdad Bueno Como he podido pasar por ahí Como he podido pasar por ahí ¿Qué ha sido eso? Why wouldn't it happen? It doesn't usually happen to me The fuck just happened Proceed with caution Jesus 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 Christ I'm so We think P5 Has been to turn 8 Can you just Clip it Please Here comes a crossover Somebody Almost 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 Getting turned A little bit of contact Nothing happening here But the 13 is now coming back You're up top You're up top Three wide Still there Still there Right side Too wide Say hi To the car On the low side Clear inside Go low And Joshua Gets cleaned out There By 13 And Joshua And Joshua And Joshua And Joshua